De vez en cuando absolutamente todos necesitamos de un héroe en nuestras vidas Oye Yugi, eres mi héroe Y es que cuando uno anda estresado, hasta las cosas más simples pueden hacernos el día Y esto es justo lo que hoy les voy a mostrar Así que revienta ese botón de me gusta, suscríbete al canal y ponte cómodo Porque lo que estás por ver será una montaña rusa de emociones En la cual vas a sentir miedo, ternura, pasión y te aseguro que también vas a soltar la carcajada Hoy en día el internet se ha encargado de prácticamente acabar con la privacidad de cualquiera de nosotros Sin embargo cuando algún metiche mete sus narices donde no le corresponde Puede que ese extraño en realidad sea un héroe anónimo Tú... me salvaste Y aquí les tengo un excelente ejemplo de ello Así que leamos juntos la siguiente publicación de Facebook Germán el Pollo García Los angelitos sí existen Y un emoji angelical Hoy estaba jugando FIFA en línea y al medio tiempo iba perdiendo 5 a 0 Justo antes de empezar la segunda mitad del partido Mi amiga que iba pasando por la sala vio el marcador y me dijo ¡Guau! ¡Eres malísimo! Si ganas te prometo que hacemos el... bueno, ya sabes Y una carita traviesa Honestamente yo ni me emocioné porque la otra persona era buenísima Pero cuando la segunda mitad del partido inició Mi contrincante se metió 7 autogoles Y antes de acabar la partida activó su micrófono solo para decirme ¡Que lo disfrutes hermano! ¡Dale con todo! El marcador final fue 5 a 7 a mi favor Y un balón de fútbol Donde quiera que estés y quien quiera que seas Solo quiero que sepas que eres un ángel en la tierra Puntitos suspensivos Y en efecto, lo disfruté muchísimo Y unas manitas de agradecimiento ¡Eres uno de esos héroes! ¿Verdad? Aplausos para este héroe anónimo El cual escuchó lo que pasaba Y se dejó perder con tal de hacer que alguien más La pasara muy pero muy bien ¡Ven por mí! Y lo que más me hizo reír fueron los comentarios de sus amigas ¿Y tú cuántos goles le metiste a tu amiga? ¡Suertudote! Un héroe sin capa Y mi mamá que dice que de los videojuegos no sale nada bueno Ahorita mismo me compro el FIFA Estoy seguro que absolutamente todos Quisiéramos tener un héroe como este en nuestras vidas Pero bueno, en esta ocasión el afortunado fue Germán el Pollo García Acabamos de ver lo que una simple partida de FIFA en línea puede lograr ¡Ven por mí! Y continuando con el tema de los videojuegos Ahora quiero mostrarles uno Donde si te cae mal el presidente de los Estados Unidos ¡Qué rofijoles! Seguro vas a considerar a su creador Un verdadero héroe internacional El juego se llama Trump Dump Y tu misión en él Es hacer que esta poderosa águila calva Vuela a través de las paredes Para después postrarse sobre el mismísimo Trump Y llenarlo de chocolate Y aunque esto parece muy baboso Y vaya que lo es Créanme que el juego no es nada fácil Pero sí muy divertido y adictivo Ok, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Por cierto, son como las 4 de la mañana Por eso llevo lentes y este es mi pijama Yo debería estar dormida en mi camita Perdón Evita, perdón por despertarte Pero tenías que estar aquí con nosotros Vean su cara de modo No me toques animal Vamos a jugar Ok 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 Ok, ya me perdí Otra vez, otra vez Ok Volví a perder Apestas para todo en la vida Esta es la buena Oye, oye Por eso estoy perdiendo Te metes, te metes ¿Qué pasa contigo? Te estás metiendo Te estás metiendo En caso de que tú también quieras dejarle caer el tamarindo encima a Trump Este juego está disponible para cualquier teléfono Y si lo descargas ya de paso Mándame una captura de pantalla Con tu puntuación más alta A cualquiera de mis redes La mía fue 69 Hasta este punto del video Ya les he mostrado dos tipos de héroes muy distintos Pero igualmente heroicos Tú... Me salvaste Pero si recuerdan bien al inicio Les aseguré que este video También tendría momentos tiernos Y este es uno de ellos Pues durante el pasado mundial de fútbol Este héroe sin capa de aquí El cual se llama Helio Fonseca Se encargó de crear un minicampo de fútbol Con la única intención de poderle narrar con sus manos Los partidos de la selección brasileña A su amigo Carlos El cual nació sordo Y es prácticamente ciego Si esto no te conmueve el corazón Puede que seas un robot Y es que como si esto no fuera ya digno de un verdadero héroe Cabe resaltar que el lenguaje de señas Que Helio usó para narrarle los partidos a su amigo Carlos Es algo que solo ellos entienden Pues fueron ellos dos quienes lo inventaron Vaya hermoso ejemplo de amistad Y de que aún existen muchísimas personas Con un enorme corazón En este planeta Ahora que ya no secamos los ojos Quiero mostrarles más ejemplos de héroes sin capa Que simplemente aparecieron de la nada Para salvar nuestro día Tú me salvaste Que se te acabó el papel de baño Mientras andabas creando dragones de cacao Eres uno de esos héroes ¿verdad? Que no estudiaste ni tantito para el examen final de matemáticas Eres uno de esos héroes ¿verdad? Que solo hay un enchufe para cargar el teléfono en el aeropuerto Eres uno de esos héroes ¿verdad? Y los que si llevaron su heroísmo a otro nivel Fueron los siguientes Pues si te quieres tomar una selfie con tu pizza Pero la iluminación del lugar es terrible Tú no te preocupes Pues simplemente puedes pedirle a 14 de tus amigos Que te iluminen con el flash de su teléfono Eres uno de esos héroes ¿verdad? O si acabaste de crear muffins de chocolate Pero no quieres que nadie más sufra lo que tú Puedes ser un héroe y dejar la siguiente nota ¡Cuidado! Este retrete no tiene papel No quiero que sufras lo mismo que yo Y una carita que llora Me tuve que limpiar con mi calcetín Me manché todo y me arde el culo Si para este punto del video Todavía no estás asombrado con tantísimo acto heroico ¡Prepárate! Pues a continuación se viene lo mejor Pero como ya me anda del baño Voy rápido a liberar la nutria Y mientras los dejo con más ejemplos de héroes sin capa Que simplemente se merecen el mismísimo cielo Oye Yugi eres mi héroe En esta vida todos tenemos amigos Algunos son mejores que otros Pero a los que siempre debes tener bien cerquita de ti Son esos amigos los cuales hasta sin que tú se los pidas Harán hasta lo imposible para salvarte el pellejo Y la siguiente publicación de Facebook Es un claro ejemplo de esto Así que analicemos Elba Lizárraga Tengo una pregunta que me intriga demasiado Y una carita pensante ¿Por qué en ocasiones mi novio usa el modo incógnito en su navegador? ¿Será que me esconde algo? Ay caray ¿Pero por qué algún hombre usaría el modo incógnito para navegar la web? Mejor veamos la respuesta que tuvo más likes Christian Lara Para nada Tú relájate Lo más probable es que esté buscando algún regalo O una vacación sorpresa para ti Y como sabe que tú podrías checar las búsquedas de su navegador Pues usa el modo incógnito para no arruinarte la sorpresa Y una carita de pobre incrédula Yo hago eso con mi novia siempre Y 57 manitas arriba Si tú sabes por qué el novio estaba usando el modo incógnito Deja tu conclusión en los comentarios Seguro también sabes que este tal Christian Lara Es un verdadero héroe Eres uno de esos héroes ¿Verdad? Y si no tienes ni idea de por qué un hombre usaría el modo incógnito en su navegador Te recomiendo que leas los comentarios en este video Y segurito que alguien te lo explica Ven por mí Cuéntame cuál de todos estos actos heroicos fue tu favorito Y si tú te topas con más héroes sin capa que se merecen el cielo Mándamelos a cualquiera de mis redes y yo los muestro en un futuro video Chicuelos espero que ustedes también hagan muchos actos heroicos Recuerden suscribirse al canal Dejar un buen like Y los invito a seguirme en mis demás redes sociales Yo soy Luan Palomera Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!